Víctor Félix, Secretario de Asuntos Municipales del PRD, nuestro invitado en el día de hoy. Hermano, ¿cómo te sientes? Bueno, Ledema, tú sabes que el proceso político no se detiene, estamos avanzando en diferentes direcciones. Y obviamente se está poniendo una cosa interesante porque se ha adelantado la actividad política, aunque nosotros digamos que la cosa va muy rápido, pero siempre los partidos políticos son los que inciden en que las cosas aceleren o disminuyan. Y en esta ocasión, pues las campañas internas en el partido de gobierno han iniciado, se ha adelantado, entonces eso ha adelantado todo el proceso en todos los partidos. Antes de entrar, digamos, a la parte electoral y todas estas cosas que tú pusiste en contexto, yo quisiera ver o escuchar tu punto de vista sobre la situación que hay en Las Vegas como consecuencia de la renuncia del alcalde y de la vicealcaldesa. Parece todo, parece indicar que ni el alcalde, ni la vicealcaldesa, ni el partido de gobierno allá estaban preparados para esto. Todo parece que fue producto de una negociación, algún tipo de acuerdo político que hace a Kelvin salir del ayuntamiento, puesto que en febrero Kelvin saca más de un 70% de la población de Las Vegas, o sea, se validó de una manera astronómica, y si ellos hubieran tenido eso en agenda, obviamente hubieran llevado una compañera del partido de vicealcaldesa y la transición no hubiera sido tan traumática. Pero al parecer no estaban preparados para esto. Y la vicealcaldesa, que era producto de una alianza, en la cual ni siquiera era fundamental, o sea, en términos electorales me refiero, puesto que no sumó, o sea, no fue necesaria la participación de ella para ganar la alcaldía, sin embargo, la llevan una boleta y 72 horas después ya renuncia. Y eso ha creado una ebullición política de amplio aspecto, no solamente dentro del partido de gobierno, sino también en el seno de la población de Las Vegas, que no merece esto. Las Vegas no merece lo que está pasando. Y también hay que cuestionar el método que se va a elegir para buscar un alcalde legítimo en Las Vegas, porque el dispositivo legal, pues, indica que el que está de manera interina la palabra es correcta, es interina. Debe haber un alcalde en una salida legal, que hay dos tesis, bueno, hay una con el tema de que el Presidente de la República lo nombre, porque eso es lo que dice el artículo 64 de la ley municipal, pero también hay unos juristas, jurisconsultos que han dicho, constitucionalistas sobre todo, que la modificación de la Constitución en el 2010 se llevó esas competencias, esas atribuciones que tiene el Presidente, en este caso, de asignar al alcalde de Las Vegas. O sea que, todo parece indicar, y lo que quiere el pueblo de Las Vegas es que se hagan elecciones. ¿Qué tú piensas que es lo más recomendable? Lo más legítimo, lo más legal, lo más democrático, lo más representativo es que se hagan elecciones. Porque este que está gobernando el municipio de Las Vegas no fue el que Las Vegas quiere. Entonces yo creo que lo más sano, para también fortalecer el sistema democrático, es que al pueblo se le presenten opciones y pues se aboque a una elección de un candidato que ellos lo sientan de ello, legítimo. Hay un detalle porque hay que ver que la Junta Central Electoral también busque el dispositivo legal, como el linkeo, para ellos poder convocar a unas elecciones. Porque se convocan elecciones cuando la ley misma determina bajo cuáles requisitos. Si hay un problema que se suspendieron por fuerza mayor, entonces se hacen unas elecciones complementarias. Que eso ha pasado muchísimas veces. Inclusive cuando hay empate, también hay un mecanismo en el reglamento que se mete un papelito en el nombre tuyo y el mío, y el que salga es el candidato electo. Hay muchos mecanismos para otras cosas, pero para esta situación hay un vacío. Entonces nosotros creemos que lo más lógico y lo más representativo y más que contribuye a los fortalecimientos democráticos es que hayan unas elecciones. Hay muchos alcaldes nuevos, hay otros que repitieron. En gestión municipal, ¿cómo tú ves el país? El 80%, esto es normal, el 80% de los gobiernos locales, sus cabezas cambian cada cuatro años. Esa es la norma, lo que se establece regularmente. Obviamente muchos alcaldes son nuevos, otros son ya que fueron y volvieron después de un periodo o dos de por medio. Otros que se han devueltos de diputados, porque hay que admitir que los que son diputados en pueblos pequeños, en pueblos grandes, quieren ser alcaldes. Y los que son alcaldes en pueblos pequeños, quieren ser diputados, por un tema de ingresos. Pero la municipalidad en general, en estos cuatro o cinco meses que van después de la juramentación el 24 de abril, todavía quedan muchas cosas por organizar. Recuerda que ya cuando entraron había un presupuesto ya aprobado por la gestión anterior. Ahora es que ellos van a poder desarrollar su visión estratégica en el gobierno local partiendo de sus presupuestos. Veremos qué va a pasar el próximo año. Ya el alcalde de hoy no es el alcalde de antes. Ahí ya no son el sombrero, el machete, ya son muchos abogados, arquitectos, urbanistas, ingenieros, gente comprometida con la sociedad, médicos. Hay muchos alcaldes que ya tienen un nivel educacional más elevado que el tradicional hace unos años. Eso también impacta en la decisión de la visión que van a tomar en el manejo de los fondos públicos. Va a haber un golpe económico porque tenemos una ley del 2003 que tiene 20 años y no se ha cumplido, que es el famoso 10%. Y había una especie como de esperanza porque en la reforma el presidente había anunciado 11 mil millones para la municipalidad y se cayó la reforma. O sea que sin recursos no creo que vaya... ¿Cuál es la posición del PRD y la tuya en manera particular en torno al proyecto que depositó el gobierno de la reforma fiscal? Después que el proyecto lo depositó el presidente de la república, fíjese que se analizó, nosotros lo vimos, en ese contexto fue que el presidente de nuestro partido, el ingeniero Miguel Vargas, que fue el primero en decir que eso hay que retirarlo por la salud, de la tranquilidad y la paz social. Fue el primero porque lo analizamos, él lo vio, realmente era... había un golpe muy dramático a sectores de la clase media y clase baja y lo más sano era retirarlo. Obviamente el presidente de la república no tenía otra opción. Yo soy lo que plantea de manera muy particular que hay un poquito de estrategia también y algún tipo también de visión que tenía el presidente de la república que puso un peso, o salgo económicamente a mi gobierno y busco la forma, o tengo paz social. Entonces él valoró la paz social en vez de sacrificar las finanzas en su gobierno que están bastante magras, están muy desmejorados. A diferencia como él decía en la campaña, que los chelitos rendían. Y él está buscando 122 mil millones de pesos, que es muy poco comparado con el millardo de millones, porque son un millardo 500 mil millones de pesos que tiene el presupuesto. Yo ni sé cómo se cree. Entonces esa cifra parece que la necesita. No es mucho, pero iba a impactar de una manera muy grotesca en la sociedad. Y él prefirió retirarlo. Nosotros, desde que lo revisamos, formé parte de un análisis de discusión, sobre todo en la parte de los 11 mil millones a la municipalidad. En el PRD nos dividimos los trabajos y el presidente del partido, cuando vio el análisis, sugirió que lo retiraran. Y por suerte el presidente de la república hizo lo correcto, porque si no hoy estuvieran sonando todavía los cacerolazos. Y si lo hubieran aprobado, como todo puede indicar, porque tiene mayoría en el Congreso, iba a ser como una afrenta, iba a ser como una afrenta, un desafío al país. Y quizás ya no lo van a hacer solamente cacerolazos, sino que la gente iba a salir a las calles y se iba a complicar la posición. La reforma constitucional, ¿qué? No era necesaria. No era necesaria, porque muchas de esas medidas que se aprobaron entran en vigencia en el 28 y en el 32. ¿Cuál era la prisa? Si usted está hablando que la unificación de las elecciones son para el 32, ¿qué tiene sentido? Si usted entendía que era la reducción de los diputados, es para el 32. ¿Para qué lo hicieron ahora? El candidato ya existía. El presidente de la República no podía ser candidato. Yo creo que había ya una decisión de abrir la posibilidad de que el presidente fuera candidato. Y al abrirse eso, ya no hubo otra forma que tirar para adelante. Hoy hubo una reunión, no sé si fue hoy o el caso es que vi ahí en los medios de comunicación una reunión de último minuto del presidente con los... Con los congresistas. Sí. Y eso ha dado como el temor de que... No, ya eso es irreversible, porque ella inclusive ya está firmada por todos los congresistas, fue proclamada, o sea, en el caso de las reformas constitucionales, no necesitan una aprobación del presidente de la República, porque se supone que la Constitución, cuando se constituye, no existe el Poder Ejecutivo, en teoría, estamos hablando. Entonces, no existe el mecanismo para que el presidente apruebe o no una modificación constitucional, sino que el mecanismo es proclamarla. Y ya fue proclamada. Lo que van a hacer este domingo, creo, es un acto protocolar para ya, es parte como del efecto lúdico que tiene este gobierno de hacer cosas para que la gente lo vea por las redes sociales y tiran discursos rimbombantes. Pero el presidente de la República no tiene ninguna posibilidad ya de ser candidato para la elección del 28. ¿El PRD cómo va? Nosotros empezamos un proceso hace ya dos meses, silente, tranquilo, sabíamos que ya no somos el partido grande, ese partido de masas ya no lo somos, somos un partido muy pequeño. Nos redujimos bastante, sobre todo en el proceso electoral, porque la gran mayoría de los PRDistas, PRMistas fueron PRDistas, y eso logró que unos vasos comunicantes pues migraran hacia el gobierno, más que al partido, porque fíjense que ninguno de los PRDistas que se fueron al PRM son miembros del PRM, que quizás están en el gobierno, pero no son miembros del PRM. Fueron a ocupar su boleta. Entonces nosotros empezamos... Pero eso no pasó solamente con el PRD, eso pasó... Con el PLD y con otros partidos, con el sistema. Con el PLD y con la fuerza del pueblo también. Con el sistema, pero nosotros, que somos hermanos separados, ¿verdad? Fueron los que más nos impactó, producto de que cuando se ganó en el 20, empezó un proceso de drenar el PRD, y nosotros lo vivimos, fuimos a un proceso interno el año pasado, hace un año y piquito, y se resultó una directiva nueva. Bueno, empezamos hace dos meses haciendo un recorrido por el país completo, estamos identificando quiénes somos, cuántos somos y dónde estamos, porque no podemos hacer una reestructuración, una visión de un partido sin saber primero con qué contamos. Hay que ser honestos, en algunos sitios hemos encontrado 30, 40, 50 dirigentes, porque es un tema de dirigentes, no de simpatizantes. Hay otros sitios que hemos encontrado, algunos 12, 15, 20. En otros sitios hemos encontrado 40, 50, 100. En algunos sitios estructuras muy buenas, completas. En otros, estructuras muy frágiles, muy débiles. Y eso nos ha permitido a nosotros hacer como un inventario. Ahora viene un proceso de consulta, que es en noviembre, con esas personas que ya nosotros consultamos e inventariamos. Vamos a hacer un recorrido, una empresa que se ha contratado, técnica, que va a hacer una consulta con esos dirigentes de nuestro partido, a nivel nacional, y preguntarle qué quiere el PRD, cómo lo quiere hacer. Si quieren adelantar la asamblea, pues la adelantamos. Si quieren que nos vayamos todos, nos vamos todos. O sea, queremos escuchar, pero con un estudio realmente. Y a la vez, vamos a hacer una encuesta hacia afuera, para ver qué la gente piensa de nuestro partido y cuáles han sido las debilidades que hemos cometido. Porque la realidad de Puerto Plata no es la misma de Nisibón. La de San Juan de la Maguana no es la misma de Higüey o de Samará. Entonces queremos quizás coincidir con cinco o seis puntos a nivel nacional y por ahí hacer una dirección. Entonces en enero ya vamos a arrancar con un plan que vamos a desarrollar partiendo los resultados de esa consulta. Si dicen que tenemos que adelantar a la asamblea, pues nos abocaremos a adelantar a la asamblea y así, de manera, vamos a hacer una modificación estatutaria y el partido, le repito, no es el partido aquel grande. Creo que va a haber una disminución de algunos organismos, adaptarlo a nuestra realidad. O sea que estamos bastante dinámicos y veremos resultados en el primer semestre del año que viene. Feli, hay dos temas que yo quiero tratar contigo que han llamado mucho la atención en la opinión pública y es, uno es la decisión del presidente de la república de nombrar a Carlos Pimentel en contrataciones públicas y en asamblea. ¿Cómo tú ves? Parece que en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo hay una desconcentración. Digo desconcentración porque no es lo mismo que descentralizar, ¿verdad? El consultor jurídico puede tener varios ayudantes, inclusive que les ayude a algunos asesores a emitir decretos o a formularlos, porque él es que lo debe numerar. Pero al parecer se están elaborando decretos en oficinas jurídicas que no necesariamente estén alineadas con el consultorio jurídico. Porque esto es demasiado evidente. Cuando usted va a designar una persona, sobre todo en una institución que tiene un carácter de ley, porque la Dirección General de Alianza Público-Privada no es una oficina, es una institución creada por ley. Y lo lógico es que lo primero que después, que se hacen los considerando, los considerando para crear la necesidad de crear esta institución, el segundo paso es las condiciones, los requisitos para que esa persona que vaya a dirigir la institución adorne esos requisitos, las cualidades que debe tener. Porque es una institución bastante muy especializada. Eso no es para médicos, eso no es para ingenieros, eso no es para conocimiento y abogados. Que tengan experiencia en la gestión pública y buscar la forma de cómo armar este tipo de cosas y evidentemente fue demasiado algo como ridículo, algo como infantil, algo como que no tiene sentido. Haber designado a este señor en colindancia con una ley que lo impide. Pudo haberlo quitado, se lo quería poner. Pues Carlos Pimentel califica perfectamente para ocupar la posición. Lo que no califica porque tiene ya una posición previa. Eso lleva mucho que decir, sobre todo en cómo están fluyendo las cosas en el orden jurídico en el gobierno, puesto que no ha habido una coherencia, no hay un alineamiento. Y eso es preocupante, porque veo como que el sector privado está preparando decretos que el consultor jurídico desconoce. Pero simplemente lo fecha, lo numera y lo... Ayer la Fuerza del Pueblo también denunció que el gobierno violó la soberanía y nuestra constitución firmando el acuerdo marítimo con los Países Bajos, que le da... parece como una... Una franja marítima. Una franja marítima importante. Mire, en el año 2006, sí, 2006, creo que es una ley que participó el licenciado Pellegrin Castillo. Se declaró a República Dominicana como un estado archipiélago. Un estado archipiélago quiere decir, República Dominicana tiene alrededor, para que tengamos una idea, casi 150 islotes, elevaciones, pequeñas islas, islas, que están dentro del mar territorial de la República Dominicana. En consecuencia, muchas de esas cosas allí pueden haber excavaciones, extracciones de oro o de petróleo. O sea, tienen riquezas. Ya hoy no quieren los que están, las grandes potencias, ya meterse en un terreno de otro. Ya es demasiado burdo, porque ya está bien definido. Pero en el tema del mar, como que se lo están repartiendo. Nosotros tenemos hace muchísimos años un conflicto con Colombia y Venezuela, porque el primer acuerdo que se suscribió en los años 70, nosotros le dimos una parte de nuestro mar a Colombia, que Venezuela reclamaba a Colombia como de él. Y ahí tenemos un pequeño conflicto que ha cesado. Se ha parado por un tiempo. Está todavía ahí. Ahora, después de haber declarado el estrechado de altipérico, le estamos dando 200 kilómetros, 200 millas cuadradas al Reino de Holanda, o los Países Bajos, como se llama, por un tema de que ahí están Aruba, Curazao, San Ustaca, hay muchas islas que tienen que ver. Colonia de ellos. Que son, vamos a decir, territorios de ellos. Y el tema de las pescas, el tema de los recursos mineros. O sea, habla de que hasta petróleo puede haber. Parece que por ahí que viene el interés. Entonces, parece, el presidente suscribió este acuerdo. De hecho, no es de este gobierno. Eso viene rodando hace unos años, pero le tocó a este gobierno. Lo firmó el señor canciller. Y el presidente de la República fue muy sabio, donde pidió un control preventivo. ¿Por qué firmó eso? Lo firmó el canciller actual. Pero el presidente de la República, sabiendo que podía traer algún tipo de confusión, sometió un control preventivo, casi que lo determina el presidente de la República. Tiene capacidad jurídica para que las cosas que él vaya a hacer, que entienda que pueden afectar la constitución, antes de ir al Congreso, puede mandarlo al Tribunal Constitucional. Y así lo hizo. Lo mandó al Tribunal Constitucional y ya vimos ahí. Hay dos votos salvados, cuatro negativos bien motivados, y se dio cuenta que ahí hay un problema político de alto impacto. Tiene que ir al Congreso. Eso tiene que ser aprobado en el Congreso. Ya la discusión ahora va al Congreso Nacional. Después, si el presidente quiere someterlo, porque todavía está la consultoría jurídica, porque ya el Tribunal Constitucional lo devolvió. Nosotros, de manera muy particular, creemos que ahí las cosas no están muy claras. Ahí debe haber algo. Porque cuando usted está cediendo un espacio que ya usted tiene, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las razones? Sobre todo, que nosotros estamos en un tránsito marítimo muy activo. Todos los barcos que vienen de Europa hacia Asia, pasan por aquí. Y eso paga. Es como un peaje, para que tengamos una idea. Cuando usted va por el malecón y ve un barco fondeado ahí, eso paga. Por estar ahí, por estar ahí hay que pagar. Imagínese cuando usted viene cargado, que paga por una gran cantidad de tamaño del barco. No solamente la carga que tiene, el manifiesto que declara. O sea que ahí no está la cosa muy clara realmente. Pero, ¿qué está pasando con la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo? Porque ahí está estos dos que están claramente violando leyes. Está el tema de la ley del DNI, y entre otros asuntos que han pasado, como que parece que el consultor jurídico no está haciendo su trabajo. Por eso le dije hace un ratito que hay un tema de desconcentración. Parece que ahí están desconcentrado el trabajo. Parece que los temas específicos se trabajan fuera del despacho del consultor jurídico. Digo yo, porque el doctor Antoliano es un... ¿Es mercadólogo él? Él es experto en derecho procesal constitucional y además un excelente abogado. Antoliano Peralta no es cualquier abogado. Por lo que yo he visto... Pero parece que hay un tema político que lo abruma. Víctor Feli. Amaro, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Emmeridio a ustedes. Nos vemos la próxima semana ya con General Don Freddy Sandoval. Hasta entonces. Música